¡Chilenitas! ¡Sale! ¡Saludos, cordiales! ¡Allá para los buenos amigos! ¡De Yoso Cañón! ¡Allá para Álvaro Pánfilo! ¡Aonde anda por ahí! ¡Saludos, Juan Manuel Perea! ¡De Moreja de Tierra Colorado! ¡Y seguimos! ¡Rey! ¡De Tierra! ¡Una minceta! ¡Otro cordial saludo! ¡Vaya para Fidel José! ¡De San Martín Pérez! ¡Y al Vico Primo! ¡Suéltame ver la búsqueda a la calle! ¡Aix! ¡Suéltame ver la búsqueda! ¡Juin Mendoza! Que boreal de Oznar, California Báile de bonito, primo Este señor si tiene estilo Para bailar chileno, mira nomás Que bonito, que bonito Y seguimos reinando desde Arizona Báile de bonito, báile de bonito, primo Saludos a los de Micaela Y de Río Alambrado Pura gente bonita, sí señor Saludos con diámenes, ya dijo Saludos con diámenes, ya dijo Por seriedad, de tierra colorada Órale pues Y se agarraron, acérquete más para acá paisanos Para verlos bailar a todos juntos Aquí en 3D Mira nomás, que compas yo es Mendonca Se vino desde Oznar, California Que bonito, que bonito Báile este señor A ver, levanten la mano para que todos lo miren Ok amigos, por supuesto Seguimos bailando todavía por ahí Y la gente sigue bailando Ya se cansaron paisanos Les mandamos a otros igualitos Como estos chilenitos Órale pues Ya dijo Y pa' que dijo Canijo Ándale Eso que dice así Hoy nomás ¡Saludos con diámenes, ya dijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!